Las autoridades dieron a conocer a un presunto feminicida, esto no se hace frecuentemente, pero en un comunicado la Fiscalía General del Estado dijo que al agotarse los actos de investigación correspondientes para la ejecución del mandato judicial vigente y al ser considerado sustraído de la acción de la justicia, se difunde la imagen de Bulmaro Rodríguez Morales, con todo nombre y apellido y con foto, ahí lo tiene usted, con base dice al artículo 106 del Código Nacional de Procedimientos Penales, él es presunto responsable del delito de feminicidio, así es que las autoridades, ahí tienen la publicación, tienen los teléfonos donde denunciarlo, si lo ven está sustraído de la justicia, se le busca por presuntamente haber matado a una mujer. Gracias por ver el video.